hola amigos y bienvenidos un día más a tarifa fan works bueno antes de nada gracias por todo el apoyo que estáis dándonos y a todos vosotros que incluso aquí en la playa os acercáis me hacéis preguntas me saludáis compartir vuestras experiencias gracias a todos me encanta ir desfilando por aquí por tarifa porque me encanta veros en la playa y siempre os doy muy buenos consejos me encanta navegar con vosotros así que siempre que vengáis pasa por aquí por la tienda verme que luego en la playa nos veremos y también os indico dónde están las mejores condiciones miramos la previsión del viento y siempre os doy muy buenos consejos así que gracias por todo ese apoyo y siempre siempre que me saludáis y me veis en persona es un gusto y me encanta vale entonces mira hoy os traigo un briconsejo que parece una tontería pero no lo es yo lo he hecho toda mi vida y es como cuando tenemos un cabo de arnés hay muchas veces que se nos rompe nuestro cabo de arnés o se nos olvida o no algún amigo nos presta un cabo de arnés y ese cabo de arnés más largo de lo que nosotros utilizamos o tenemos uno antiguo que reciclamos o lo que sea el asunto es como un cabo de arnés que nos es muy largo como lo podemos seguir utilizando pues hasta que compremos el cabo de arnés de nuestra talla o estamos buscando cuál es nuestra nuestra longitud perfecta de cabo de arnés y sentimos que es muy largo y lo queremos acortar pero es de cabos de arnés de estos fijos pues voy a dar una solución que yo lo llevo haciendo toda mi vida entonces fijaros que es algo muy simple el cabo de arnés que sepáis lo sacamos de la botavara y podemos hacerle un nudo yo con este no lo voy a hacer porque está nuevo y luego se quedaría marcadito entonces un nudo el nudo clásico de toda la vida a ver si soy capaz de lo que pasa que no quiero marcar este porque está nuevo fijaros aquí lo tengo ya planteado fijaros si aquí yo tiro 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 con fuerza ese nudo se va a quedar siempre os aconsejo que lo hagáis en un lateral empezamos a tirar y se va a quedar a la altura de aquí más o menos el primer instante que nos enganchemos y empecemos a navegar ese nudo se va a tensar y se va a quedar aquí muy pegadito que no nos va a molestar que va a pasar pues que le hemos hemos acortado el cabo oye que aún así lo quiero acortar un poco más pues le hago un nudo en un lado y un nudo en el otro fijaros que parece una tontería pero yo sé que seguro que os va a salvar de alguna donde sentís que vuestro cabo de arnés muy largo y no tenéis la ocasión de tener un cabo más corto entonces parece una tontería pero es muy buen consejo luego en el momento que esto se navegamos se queda el nudo ahí bien apretado y no nos va a molestar para nada si es cierto que a la hora de desmontarlo nos va a costar por eso no lo estoy haciendo con este vale porque se nos va a marcar y luego es complicado deshacer ese nudo que al final con destornillador palanca y lo conseguimos vale pues podemos revertir el paso pero bueno es un poco más complicado vale porque el aquello se empieza a tensar con lo cual quería compartir este truco con vosotros y los que lo hayáis utilizado los que os venga bien y lo vayáis a utilizar todos vosotros pues me contáis vuestra experiencia le dais a la campanita que nos ayuda nos ponéis comentarios que también nos ayuda y la comunidad siempre estamos en contacto que estamos todos aprendiendo un montón porque yo también estoy aprendiendo de todos vosotros bueno como siempre os digo todos nuestros artículos todos los cabos de arnés los encontráis en nuestra tienda online tarifa fan works puntocom chicos muchas gracias y que tengáis mucho 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 próximamente os cuento más cosas chau amigos